Bueno Fer, lo primero físicamente, no sé si tenéis algún otro problema que el de Omar Lowe. ¿Cómo está? ¿Y qué le pasó? ¿Cuánto estuvo en cancha? ¿Un minuto o cuánto estuvo? Nada, un minuto. Un minuto fue la tercera acción de juego, creo. Y bueno, tiene pruebas, tiene una resonancia para ver el alcance de la lesión y bueno, tiene dolor. Vamos a esperar a ver qué dicen esas pruebas, pero veo complicado que pueda estar para esta semana. ¿Muscular? No sabemos más. Se le arrodilla, se le torció y bueno, puede ser desde un pequeño esguince a algo más que esperemos que no. Y luego bueno, tenemos jugadores ahí entre algodones que llevan todo el año, como es el caso de Joel y de Jeffrey, que no están a su 100%. Y bueno, a la hora de entrenar, con la baja de mulero incluida, pues la estamos notando y tenemos que incorporar a un jugador solo por el mero hecho de entrenar con un poquito más de calidad. ¿Y cómo va el proceso? Muy difícil. Muy difícil porque necesitamos jugadores que nos encajen, que quieran venir y que entren dentro del presupuesto. Y tienen que dar las tres cosas a la vez. Y cuando hay más equipos buscando a la vez que nosotros, pues es complicado. No obstante, yo supongo que para vosotros es reconfortante ver cómo rinde el equipo con todas esas dificultades, ¿no? Y sacar dos victorias ya consecutivas y además con la solvencia con la que se gana el último partido en victoria. Sí, eso ha sido lo mejor. Lo mejor de estas dos semanas. Aparte de que el nivel de entreno nos ha sido bueno, que la plantilla ha respondido muy bien a la baja de mulero. Y algún paso adelante hay jugadores que han pasado a jugar 20 minutos y lo han hecho con garantías y lo están haciendo bien. Y se ha visto la pista y lo mejor han sido los dos resultados que hemos sacado. Y bueno, sabemos que es una noticia positiva, pero que no se va a alargar en el tiempo. Y que nosotros le tenemos que dar un extra más a la plantilla. Con las lesiones, con la baja de mulero, necesitamos a alguien más. En cuanto a los jugadores, solo tenemos palabras buenas a su rendimiento en estos dos últimos partidos. Ya te digo, lo mejor han sido los resultados. ¿Y no hay dos sin tres o sería demasiado, no sé cómo catalogarlo, ¿no? Dar por hecha la victoria ante un Santa Marta que tampoco le va bien las cosas en la clasificación. No sé si sería presuntuoso, esa era la palabra. Bueno, totalmente. Vienen de no hacer un buen partido contra Zornocha. Pero bueno, estamos hablando de un equipo que ahora mismo es el segundo mejor equipo, creo, en porcentaje de tiro de tres. Que ha ganado ya dos partidos. Que hay equipos por debajo suyo y que yo creo que tiene potencial para hacerlo mucho mejor de lo que vimos el otro día. En cualquier momento van a despertar y tienen plantilla para hacernos frente desde el primer minuto. La clave seguramente será la salida del equipo, ¿no? El ritmo que marquéis. Sí, eso es fundamental. Nosotros sabemos que si el partido se va a muchos puntos siempre estamos por delante o nos encontramos cómodos. Y ellos son un equipo, creo que es el equipo que más pérdidas tiene de la liga. Con lo cual, si logramos poner un ritmo alto y no se encuentran cómodos, yo creo que por ahí vamos a encontrar parte de la victoria. Pero ya te digo que no va a ser nada fácil y lo primero que tenemos que hacer esta semana es llegar bien físicamente nosotros. Que tal como está la semana no es sencillo. Además va a ser un mes ya el que empezamos de diciembre exigente, ¿no? Con bastantes partidos. Sí, además es así. Y al final del año sabemos que va a ser importante, que el último partido va a ser el de Burgos, que ahora tenemos una racha de partidos que podemos sacar victorias. Pero bueno, tal como estamos ahora mismo, con la baja de Omar, con la salida de Guille y con los problemas físicos que tenemos, cada victoria que sacamos es una final. Y estamos pensando en sumar una pieza más, porque lo vemos fundamental y cuanto antes y si es antes de Navidad, mucho mejor. Con lo poco que le cuesta por lo menos a David las alteraciones de los planes habituales, alargar 24 horas más el partido y jugar el domingo casi os viene hasta bien, ¿no? Sí, en este caso sí, no lo habíamos pensado así, pero tal como están las cosas ahora mismo, tener un día más de descanso, de recuperación es fundamental. Ahora mismo no tenemos 10 jugadores para poder entrenar y bueno, lo que tenemos que hacer es cambiar el chip, intentar hacer unos buenos entrenos lo que queda de semana para llegar de la mejor manera posible y que no haya más sustos, que lo de Omar sea solo un susto e incorporar un jugador.